Nuestros corazones están cerrados porque ya saben lo necesario, pero en realidad Dios los maldijo por negar la verdad. Poco es lo que creen. Y cuando les llegó el libro de Dios, el Corán, que confirmaba lo que ya tenían en la Torá, a pesar de que antes oraban para que llegara el profeta que los guiase a la victoria contra los incrédulos, cuando se les presentó el mensajero lo reconocieron, pero como no era judío no creyeron en él. Que la maldición de Dios caiga sobre los que niegan la verdad. ¿Qué mal negocio han hecho al no creer en lo que Dios reveló? Por envidia de que Dios favoreciera a quien quiso de entre sus siervos y no a uno de ellos. Por ello, incurrieron una y otra vez en su ira. Los que niegan la verdad tendrán un castigo degradante. Y cuando se les dice, crean en lo que Dios ha revelado, responden, creemos en lo que Dios nos reveló a nosotros, y descreen de lo que vino después, a pesar de ser la verdad que corrobora el libro que tienen. Diles, ¿por qué entonces asesinaron a los profetas de Dios si eran creyentes? Se les presentó Moisés con milagros evidentes, pero adoraron al becerro de oro obrando injustamente. Y recuerden cuando celebré con ustedes el pacto y levanté el monte encima suyo y dije, aférrense con fuerza a lo que les he dado y obedezcan. Dijeron, oímos, pero desobedecemos. Y como castigo por haber negado la verdad, sus corazones quedaron embebidos de amor por el becerro de oro. Diles, oh, Mohamad, qué pésimo es lo que su fe les ordena hacer, si en verdad fueran creyentes. Diles, oh, Mohamad, si creen que la morada del más allá junto a Dios es exclusiva para ustedes, entonces deseen la muerte si son veraces. Pero jamás la desearán por lo que han cometido, y Dios bien sabe quiénes son los injustos. Encontrarás que los judíos son los más aferrados a la vida mundanal, más aún que los idólatras. Algunos de ellos quisieran vivir mil años. Pero eso no les librará del castigo, porque Dios sabe cuánto hacen. Dile, oh, Mohamad, a quien sea enemigo del ángel Gabriel, que él es quien descendió la revelación a tu corazón con la anuencia de Dios, confirmando los mensajes anteriores, como guía y buena nueva para los creyentes. Diles, quien sea enemigo de Dios, de sus ángeles, de sus mensajeros, del ángel Gabriel y del ángel Miguel, que sepa que Dios es enemigo de los que rechazan el mensaje. Y te he revelado, oh, Mohamad, signos evidentes, que sólo los perversos los niegan. ¿No es cierto que cada vez que realizan un pacto, un grupo de ellos lo rompe? La mayoría de ellos no cree. Cuando se les presentó el mensajero de Dios corroborando lo que ya se les había revelado, la Torá, algunos se rebelaron contra el libro de Dios como si no supieran lo que contenía. Pero sí seguían lo que recitaban los demonios durante el reinado de Salomón. Sepan que Salomón no cayó en la incredulidad, sino que fueron los demonios quienes enseñaron a la gente la hechicería y la magia que transmitieron los ángeles Harut y Marut de Babilonia. Ellos no le enseñaban a nadie sin antes advertirle. Nosotros somos una tentación. No caigan en la incredulidad. A pesar de la advertencia, aprendieron de ellos cómo separar al hombre de su esposa, aunque no podían perjudicar a nadie sin el permiso de Dios. Lo que aprendían los perjudicaba y no los beneficiaba. Pero los hijos de Israel sabían que quien practicara la hechicería no tendría éxito en la otra vida. Qué mal vendieron sus almas, si supieran. Si hubieran creído y temido devocionalmente a Dios, la recompensa de Dios hubiera sido muy superior, si supieran. Oh, creyentes, no digan al mensajero de Dios, reina, sino que digan, undurna, y obedézcanlo. Los que rechacen el mensaje recibirán un castigo doloroso. Los incrédulos de entre la gente del libro y los idólatras no desean que su Señor los agracie con alguna bondad. Pero Dios distingue con su misericordia a quien Él quiere. Porque Dios es el poseedor del favor inmenso. No abrogo ninguna regla, ni versículo, ni la hago olvidar sin traer otra mejor o similar. ¿Acaso no sabes que Dios tiene poder sobre todas las cosas? ¿No sabes que a Dios pertenece el reino de los cielos y de la tierra, y que no tienes fuera de Dios protector ni socorredor? ¿Acaso van a exigirle un milagro a su mensajero como el pueblo de Israel le exigió a Moisés? ¿Quién cambie la fe por la incredulidad se habrá desviado del camino recto? Muchos de entre la gente del libro quisieran que renegaran de su fe y volvieran a ser incrédulos. Por la envidia que les tienen. Incluso después de haberse les enviado a ellos la verdad. Pero perdonen y disculpen hasta que Dios decida sobre ellos. Dios tiene poder sobre todas las cosas. Realicen la oración y paguen el sacat. Y sepan que todo el bien que hagan será para su propio beneficio. Y su recompensa la encontrarán junto a Dios. Dios sabe cuánto hacen. Y dicen. Solo entrará al paraíso quien sea judío o cristiano. Esos son sus deseos infundados. Diles. Traigan pruebas. Si es que dicen la verdad. Pero no es así. Porque quienes sometan su voluntad a Dios y hagan el bien obtendrán su recompensa junto a su Señor. Y no habrán de sentir temor ni tristeza. Dicen los judíos. Los cristianos no tienen bases para sus creencias. Y los cristianos dicen. Los judíos no tienen bases para sus creencias. Siendo que ambos recitan el mismo libro. Asimismo dijeron los ignorantes idólatras. Dios juzgará entre ellos el día de la resurrección sobre lo que discrepaban. ¿Acaso existe alguien más injusto que quien prohíbe que en las casas de Dios se alabe su nombre e intentan destruirlas? Esos deberían entrar en ellas con temor. Porque finalmente serán humillados en este mundo y en la otra vida recibirán un castigo terrible. A Dios pertenecen el oriente y el occidente. Y a donde quiera que dirijan el rostro durante la oración, allí se encuentra el rostro de Dios. Dios es vasto. Todo lo conoce. Dicen, Dios ha tenido un hijo, glorificado sea. A él pertenece cuanto hay en los cielos y en la tierra. Todo se somete a él, originador de los cielos y la tierra. Cuando decreta un asunto, dice, sé y es. Pero dicen los que no saben. ¿Por qué no nos habla Dios, o al menos nos envía una señal? Lo mismo dijeron quienes les precedieron. Sus corazones se asemejan. Hice evidentes los signos para quienes creen con certeza. Te he enviado, oh Mohammed, con la verdad. Como albriciador y advertidor. Pero no serás preguntado sobre los que se condenen al fuego infernal. Ni los judíos ni los cristianos estarán completamente satisfechos contigo hasta que sigas su religión. Dí, la guía de Dios es la guía verdadera. Si siguieras sus deseos luego de haberte llegado el conocimiento sobre la verdad, no tendrías quien te protegiera ni quien te auxiliara de Dios. Aquellos a quienes he confiado el libro, si fueran consecuentes con la versión original del mismo, habrían creído en el Corán. Pero quienes lo nieguen, ellos serán los perdedores. Oh pueblo de Israel, recuerden los beneficios con que los favorecí y que los distinguí sobre los demás pueblos de su época. Teman el día que ningún alma pueda beneficiar otra alma. No se acepte compensación ni intercesión alguna. Y no sean auxiliados. Y reflexiona, oh Mohammed, sobre cuando Abraham fue puesto a prueba por su señor con unas órdenes, y las cumplió. Dijo Dios, haré de ti una guía para la gente. Preguntó Abraham. Y de mis descendientes, dijo Dios, Mi pacto, la profecía, no incluye a los injustos. Y recuerden cuando hice de la casa, la cava, un lugar de reunión y refugio para la gente. Oh creyentes, tomen el sitial de Abraham como lugar de oración. Y cuando indiqué a Abraham e Ismael, Purifiquen mi casa para quienes vengan a hacer el rito de la circunvalación y el retiro espiritual. Y los que se inclinen y prosternen durante su oración. Y recuerden cuando Abraham dijo, Señor mío, haz de esta ciudad, la Meca, un lugar seguro. Y beneficia con frutos a los pobladores que creen en Dios y en el día del juicio final. Dijo Dios, Pero al que rechace la verdad lo dejaré disfrutar por un tiempo. Y después lo conduciré al castigo del fuego. ¡Qué pésimo destino! Y recuerden cuando Abraham e Ismael levantaron los cimientos de la casa. Dijeron, Oh Señor, acepta nuestra obra. Tú eres el que todo lo oye, todo lo sabe. Señor nuestro, Haz que nosotros nos entreguemos a tu voluntad, Y que nuestra descendencia también lo haga como una nación de musulmanes. Enséñanos nuestros ritos para la peregrinación y acepta nuestro arrepentimiento. Tú eres el indulgente, El misericordioso. Señor nuestro, Haz surgir de entre nuestra descendencia un mensajero que les recite tus palabras y les enseñe el libro y la sabiduría. Y los purifique. Tú eres el poderoso, El sabio. ¿Y quién sino el de espíritu necio puede rechazar la religión monoteísta de Abraham? Él fue un elegido en este mundo, Y en el otro se contará entre los justos. Y recuerden cuando le dijo su Señor, Entrégame tu voluntad. Respondió, Le entrego mi voluntad al Señor del universo. Y esto fue lo que Abraham y Jacob legaron a sus hijos. Oh hijos míos, Dios les ha elegido esta religión, Y no mueran sin haber entregado su voluntad a Dios. ¿Acaso saben qué le preguntó Jacob a sus hijos cuando le llegó la muerte? ¿Qué adorarán después de mi muerte? Dijeron, Adoraremos lo que adoraban tú y tus ancestros, Abraham, Ismael e Isaac, La única divinidad, Y a él entregamos nuestra voluntad. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, Y ustedes recibirán lo que merezcan, Y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Dijeron la gente del libro, Sean judíos o cristianos, Que así estarán en la guía correcta. Diles, No seguimos la religión de Abraham, Que era monoteísta puro y no era de los idólatras. Digan, Creemos en Dios, En lo que nos fue revelado a nosotros, En lo que fue revelado a Abraham, A Ismael, A Isaac, A Jacob Y a las tribus, Y en lo que Dios reveló a Moisés, A Jesús y a los demás profetas. No discriminamos entre ellos, Y entregamos a Dios nuestra voluntad siendo musulmanes. Si creen en lo mismo que ustedes creen, Habrán seguido la guía correcta. Pero si lo rechazan, Estarán en el error. Dios te protegerá de ellos. Él todo lo oye, Todo lo sabe. Digan, Seguimos la religión de Dios, ¿Y qué mejor religión que la de Dios? Y nosotros solo lo adoramos a Él. Di, ¿Por qué discuten con nosotros acerca de Dios, Siendo que Él es el Señor de ambos? Nosotros responderemos por nuestras acciones, Y ustedes por las suyas. Nosotros le somos sinceros adorándolos solo a Él. ¿Acaso van a decir que Abraham, Ismael, Isaac, Jacob, Y las doce tribus eran judíos o cristianos? Di, ¿Acaso ustedes saben más que Dios? ¿Existe alguien más injusto, Que quien oculta un testimonio que ha recibido de Dios? Dios no está desatento de lo que hacen. Aquella nación ya desapareció y recibió lo que merecía, Y ustedes recibirán lo que merezcan, Y no se les preguntará por lo que ellos hicieron. Dirán algunas personas tontas, ¿Qué los hizo cambiar la orientación en la que oraban? Diles, A Dios pertenece en el oriente y el occidente, Y Él guía a quien quiere hacia el sendero recto. Hice de ustedes una comunidad moderada y justa, A fin de que fueran testigos ante la humanidad, Y fuera el mensajero testigo de ustedes. Con el cambio del lugar hacia donde te orientabas para orar, Distinguí a los que toman partido por el mensajero, De aquellos que le dan la espalda. Este cambio fue algo difícil, Salvo para aquellos a quienes Dios guió. Él no dejará de recompensarlos por su fe. Dios es compasivo y misericordioso con la gente. Veo que vuelves tu rostro hacia el cielo. Te orientaré en una dirección que te complazca. Oriéntate hacia la mezquita sagrada de la Meca. Y donde quiera que estén, Oriéntense hacia ella. La gente del libro sabe que es la verdad proveniente de su Señor. Dios no está desatento de lo que hacen. Pero aunque te presentes ante la gente del libro con todas las evidencias, No seguirán tu orientación al orar, Ni tú seguirás la de ellos. Ni seguirán los unos la orientación de los otros. Y si siguieras sus deseos luego de lo que se te ha revelado del conocimiento, Te contarías entre los injustos. Aquellos a quienes concedí el libro, Judíos y cristianos, Lo reconocen como reconocen a sus propios hijos. Algunos de ellos ocultan la verdad a sabiendas. La verdad proviene de tu Señor. No seas de los indecisos aún ante las evidencias irrefutables. Todas las religiones tienen una dirección a la cual dirigirse en sus oraciones. Apresúrense a realizar obras de bien, Donde quiera que estén. Dios los reunirá a todos el día del juicio final. Dios es sobre toda cosa poderoso. Y hacia donde quiera que salgas en tus viajes, Oriéntate hacia la mezquita sagrada. Pues esta es la verdad que proviene de tu Señor. Y sepan que Dios no está desatento de lo que hacen. Y hacia donde quiera que salgas, Oriéntate hacia la mezquita sagrada. Y donde quiera que estén, Oriéntense hacia ella. Para que la gente no tenga argumentos en su contra. Excepto los injustos idólatras de la Meca. Pero no les teman a ellos. Y temanme sólo a mí. Completaré sobre ustedes mis gracias para que sean de los bien guiados. De la misma manera, envié un mensajero de entre ustedes para que les transmitiera mis preceptos, Y los purificara y enseñara el libro y la sabiduría. Y les enseñara lo que ignoraban. Recuérdenme que yo los recordaré. Agradezcanme y no sean ingratos. Oh, creyentes, busquen ayuda en la paciencia y la oración. Que Dios está con los pacientes. Y no digan que quienes cayeron por la causa de Dios están muertos, Sino que están vivos. Pero ustedes no lo perciben. Los pondremos a prueba con algo de temor, Hambre, Pérdida de bienes materiales, Vidas y frutos. Pero albricia a los pacientes. Aquellos que cuando les alcanza una desgracia dicen, De Dios provenimos, Y a Él retornaremos para que nos juzgue por nuestras acciones. A ellos su Señor bendecirá con el perdón y la misericordia, Y son los correctamente guiados. El recorrido entre los montes de As-Safá y Al-Marwah Es un rito establecido por Dios. Quien realice la peregrinación mayor o la peregrinación menor a la casa sagrada de la Meca, Sepa que no incurre en falta por realizar el recorrido ritual entre ambas. Y quien voluntariamente haga el bien, Sepa que Dios se lo recompensará, Pues Él premia las buenas intenciones. Quienes ocultan a la gente las evidencias y la guía que he revelado Luego de haberlas evidenciado en el libro, Serán malditos por Dios y toda la creación. Excepto quienes se arrepientan, Reparen y aclaren lo que habían ocultado. A ellos les aceptaré su arrepentimiento, Porque yo soy el indulgente, el misericordioso. Aquellos que no crean y mueran negando la verdad, Recibirán la maldición de Dios, Los ángeles y toda la humanidad. Así estarán por toda la eternidad. No les será aliviado el castigo, Ni se les concederá prórroga alguna. Su Dios es un Dios único. No hay divinidad con derecho a ser adorada salvo Él, El compasivo, El misericordioso. El misericordioso. Descender del cielo, Con la que da vida a la tierra árida, En la que diseminó toda clase de criaturas, Y en la dirección de los vientos Y el control de las nubes Que están entre el cielo y la tierra. En todo ello hay signos para quienes razonan. Existen personas que toman en lugar de Dios A otros que consideran iguales a Dios, Y los aman como sólo debe amarse a Dios. Pero los creyentes aman más a Dios De lo que éstos aman a sus divinidades. Ya sabrán los injustos Cuando vean el suplicio que les espera. Que a Dios pertenece el poder absoluto Y que Dios es severo en el castigo. Ellos deben considerar Que el día del juicio Se desentenderán los líderes de sus seguidores. Y todos verán el castigo Y desaparecerá toda alianza entre ellos. Entonces los seguidores dirán Si tuviéramos otra oportunidad De regresar a la vida mundanal, Nos desentenderíamos de ellos. Como ellos se han desentendido de nosotros. Así les hará ver Dios sus obras Para que sientan remordimiento. Pero nunca saldrán del fuego. Oh, seres humanos, Coman de lo bueno y lo lícito que hay en la tierra. Pero no sigan los pasos del demonio. Él es su enemigo declarado. Él los induce a cometer pecados y actos deshonestos Y a que digan de Dios lo que no saben con certeza si es cierto. Y cuando se les dice Sigan lo que Dios reveló Argumentan No, seguimos la tradición de nuestros padres. ¿Acaso imitan a sus padres a pesar de que ellos no seguían una lógica ni una revelación? El ejemplo de los que niegan la verdad es como el del animal que al escuchar el llamado del pastor No percibe sino un ruido. Se hacen los sordos, Mudos y ciegos Porque se niegan a usar la razón. Oh, creyentes, Coman de las cosas buenas que les he proveído Y agradezcan a Dios Si es que verdaderamente solo a Él adoran. Sepan que Dios les ha prohibido consumir solamente la carne de animal muerto por causa natural, La sangre, La carne de cerdo Y la del animal que haya sido sacrificado Invocando un nombre distinto al de Dios. Pero quien se ve forzado por la necesidad, No por deseo y sin excederse, No comete pecado al hacerlo. Dios es absolvedor, Indulgente Quienes ocultan lo que Dios reveló del libro Y cambian sus preceptos para obtener una ganancia vil, Sepan que el fuego abrazará sus entrañas. Dios no les hablará ni les purificará de sus pecados el día de la resurrección, Donde tendrán un doloroso castigo. Ellos cambiaron la guía por el desvío y el perdón por el castigo. Qué perseverantes son en buscar el castigo del fuego. Eso es lo que merecen porque Dios reveló el libro con la verdad, Pero quienes enfrentan al libro con sus opiniones se encuentran en un profundo error. La verdadera virtud no consiste en orientarse hacia el oriente o el occidente durante la oración, Sino que es piadoso quien cree en Dios, El día del juicio, Los ángeles, El libro, Los profetas, Hace caridad a pesar del apego que tiene por los bienes materiales, A los parientes, Los huérfanos, Los pobres, Los viajeros insolventes, Los mendigos, Y colabora para liberar esclavos y cautivos. Tiene piedad quien hace la oración prescrita, Paga el zakat, Cumple con los compromisos contraídos, Es paciente en la estrechez, La adversidad, Y ante la persecución. Esos son los veraces en su fe y los verdaderos piadosos. Oh, creyentes, Se ha establecido la retribución legal en caso de homicidio doloso, Sea libre o esclavo, Sea hombre o mujer, Pero si le es perdonada al culpable la pena por su hermano en la fe, Que pague la indemnización correspondiente en el plazo establecido de buena manera. Esto es una facilidad y una misericordia de su señor. Pero quien después de eso, Aceptando la indemnización, Transgrediere tratando de vengarse del homicida, Tendrá un castigo doloroso. En la aplicación de la retribución legal, Está la preservación de la vida, Oh, dotados de intelecto, Para que alcancen la piedad. Se ha establecido que cuando sientan la muerte acercarse, Y dejen bienes materiales, Hagan un testamento a favor de sus padres y parientes en forma justa. Esto es una obligación para los piadosos. Si los testigos al escuchar el testamento lo cambian después de haber oído la voluntad del testador, Ellos son los que habrán cometido un pecado. Dios todo lo oye, Todo lo sabe. Pero quien tema que el testador haya cometido un error o una injusticia, Y haga una mediación entre las partes, No incurrirá en falta. Dios es absolvedor, Misericordioso. Oh, creyentes, Se les prescribe el ayuno al igual que les fue prescrito a quienes los precedieron, Para que alcancen la piedad. Son días contados el mes de Ramadán. Quien esté enfermo o de viaje y no ayune, Deberá reponer posteriormente los días no ayunados. Quienes puedan, pero con mucha dificultad por la vejez y no lo hagan, Deberán alimentar a un pobre por cada día no ayunado. Pero quien voluntariamente alimente a más de un pobre, Será más beneficioso para él. Y ayunar es mejor para ustedes, Si supieran. En el mes de Ramadán fue revelado el Corán como guía para la humanidad, Y evidencia de la guía y el criterio. Quien presencia la llegada de la luna nueva de el mes deberá ayunar, Pero quien esté enfermo o de viaje y no ayune, Deberá reponer posteriormente los días no ayunados y así completar el mes. Dios desea facilitarles las cosas y no dificultárselas. Alaben y agradezcan a Dios por haberlos guiado. Y si mis siervos te preguntan por mí, Oh, Mohammed, diles que estoy cerca de ellos. Respondo la súplica de quien me invoca. Entonces que me obedezcan y crean en mí, Que así se encaminarán. Durante las noches del mes de ayuno, Les es lícito mantener relaciones maritales con sus mujeres. Ellas son su vestimenta, Y usted es la vestimenta de ellas. Dios sabe que se engañan a sí mismos. Por eso los perdonó y les hizo esta concesión. Ahora pueden mantener relaciones con ellas Y aprovechar lo que Dios les ha prescrito. Coman y beban hasta que se distinga el hilo blanco, La luz del alba del hilo negro, La oscuridad de la noche. Y luego completen el ayuno hasta la noche. Y no mantengan relaciones con ellas Si están haciendo el retiro espiritual en las mezquitas. Estos son los límites de Dios. No los trasgredan. Así aclara Dios sus signos a la gente Para que alcancen la piedad. No usurpen injustamente los bienes materiales unos a otros. Ni sobornen con ellos a los jueces Para conseguir ilegalmente la propiedad ajena a sabiendas. Te preguntan, Oh, Muhammad, Acerca de las fases de la luna. Diles, Son una señal para que la gente pueda fijar sus fechas Y para la peregrinación. No es ninguna virtud entrar en las casas por la puerta trasera. Sino que la virtud está en la piedad. En consecuencia, Entren a las casas por la puerta de adelante. Y observen las leyes de Dios que así van a prosperar. Y combatan por la causa de Dios a quienes los agredan. Pero no se excedan. Porque Dios no ama a los agresores. Den muerte a aquellos que los ataquen donde quiera que los encuentren. Y expúlsenlos de donde los han expulsado a ustedes. Porque la opresión y la restricción de la libertad A la que son sometidos por los agresores Es más grave que combatirlos. No combatan contra ellos en la mezquita sagrada. A menos que ellos los ataquen allí. Pero si lo hacen, combátanlos. Esta es la retribución que recibirán los que rechacen la verdad. Pero si ellos cesan de combatirlos, Sepan que Dios es absolvedor. Misericordioso. Combátanlos hasta que cese la opresión Y puedan adorar tranquilamente a Dios sin temer persecución. Pero si ellos cesan de combatir, Que no haya más hostilidades, Excepto contra los agresores. Solo se puede combatir en un mes sagrado Si son atacados durante el mismo. Y para las violaciones que hayan cometido, Apliquen el principio de retribución igualitaria. Así que si son agredidos, Agredan tal como los agredieron sin excederse. Sigan las enseñanzas de Dios Y sepan que Dios está con los piadosos. Contribuyan a la causa de Dios de buen grado Y no se causen perjuicio a ustedes mismos siendo avaros. Sino que hagan el bien. Porque Dios ama a los que hacen el bien. Completen la peregrinación mayor y menor en honor a Dios. Pero en caso de que algo les impida completarla, Sacrifiquen el animal que puedan como ofrenda. No se rasuren la cabeza Hasta que la ofrenda llegue al lugar de sacrificio. Si alguien está enfermo O sufre una dolencia en su cabeza y se rasura, Deberá expiar ayunando o dando limosna o sacrificando. Si hay seguridad en el camino, Entonces quien haga la peregrinación menor Durante los meses de la peregrinación mayor Y luego la peregrinación mayor, Que sacrifique la ofrenda según sus posibilidades. Y si no encuentra que sacrificar O no dispone de medios, Deberá ayunar tres días durante la peregrinación Y siete a su regreso a su lugar de origen. En total, diez días. Esto es para quienes no viven En las proximidades de la mezquita sagrada. Cumplan con los ritos Y sepan que Dios es severo en el castigo. La peregrinación se realiza En unos meses específicos. Y quien se consagrara para hacerla, Deberá abstenerse durante ella De las relaciones maritales, Los pecados y las discusiones. Todo lo que hagan de bien, Dios lo sabe. Tomen provisiones para el viaje, Pero sepan que la mejor provisión Es la piedad. Oh dotados de buen discernimiento, Cumplan correctamente conmigo. No cometen ninguna falta Si buscan el sustento de su Señor comerciando. Cuando salgan en multitudes De el valle de Arafat Y se encuentren en Al-Mashar Al-Haram Recuerden a Dios. Recuérdenlo en agradecimiento Por haberlos guiado Siendo que se encontraban extraviados. Luego avancen en multitudes Por donde lo hace la gente E imploren el perdón de Dios. Dios es absolvedor, Misericordioso. Y cuando hayan terminado Con los ritos que deben realizar, Celebren el nombre de Dios Tal como celebran la memoria De sus padres. Y más aún. Pues hay gente que dice, Señor nuestro, Danos bienestar en esta vida, Pero no obtendrán nada En la otra vida. Pero entre ellos hay quienes dicen, Señor nuestro, Danos bienestar en esta vida Y en la otra, Y presérvanos del tormento del fuego. Estos obtendrán su recompensa Por lo que hicieron, Y Dios es rápido en ajustar cuentas. Recuerden a Dios los días determinados. Quien lo haga solo dos días No habrá incurrido en falta alguna, Como tampoco quien permanezca Más hasta el tercero, Siempre que tengan temor de Dios. Cumplan con lo que Dios les ha ordenado Y sepan que serán congregados ante Él. Hay un tipo de gente que, Cuando te habla sobre temas mundanos, Te causa admiración por su elocuencia, Y pone como testigo a Dios De la fe que encierra su corazón. Cuando en realidad es un enemigo acérrimo Y hábil discutidor. Pero cuando se alejan de ti, Van por la tierra corrompiéndola, Destruyendo todos los frutos del trabajo humano, Como las siembras y los ganados. Pero sepan que Dios no ama la corrupción. Y cuando se le dice, Tengan temor de Dios, Su soberbia lo impulsa a hacer el mal. Su retribución será el infierno. ¡Qué pésimo destino! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!